Carlos, está moviéndose todo lo de la quiebra todo el tiempo, todo el tiempo nosotros vamos profundizando en el estudio de esa oferta de pago que no está el pago una oferta de pago que no es el pago que no es el pago, pareciera que no es el pago bueno, el día de ayer sacamos un video con ocasión a ese proyecto, ese prospecto que hay por parte de la deudora y sus accionistas háblanos un poco recuerda que hay personas que pueden pensar que es una oferta de pago que en realidad lo que vimos allí bueno, lo que estamos viendo es desagregando en que consiste esa oferta oferta que presenta los accionistas del Orinoco el Orinoco NB de la entidad que hablamos que entró en quiebra y generó crisis es importante señalar que en esa oferta pues se define como el grupo cartera se definen así quienes los accionistas del Orinoco que no son otros que cartera de inversiones de Venezuela y el BOD ambos que a su vez el BOD el accionista principal del BOD es también cartera de inversiones de Venezuela es decir que están abiertamente reconociendo que forman un grupo una unidad económica bueno tan es así que en el famoso documento de compraventa de los activos de en Venezuela por parte del BNC al BOD expresamente se señala y todos ustedes lo conocen el documento está puesto en el aire por nosotros mismos el propio Víctor José de Jesús Vargas Irauquín reconoce que cartera de inversiones venezolanas es propietario en 99.7 de BOD y que él es dueño en 100% de cartera de inversiones venezolanas así es eso más adelante vamos a hablar qué implicaciones tiene eso empieza a tomar forma todo lo que uno viene desde hace cierto tiempo señalando aquí lo vuelven a repetir ahora es cartera de inversiones de Venezuela más BOD suman lo que ellos se autodenominaron como el grupo cartera que más adelante dentro de todo eso va a tener un significado especial que por cierto estamos preparando todos los que nos escuchen principalmente a que nosotros atendemos y defendemos en todo esto van a tener su análisis particular de toda esa oferta destinado a cada uno de ellos este video este audio es abierto a todas las personas que estén interesadas pero si tenemos un contenido que es específico para todos los que son digamos los que nos dieron los mandatos tendrán un correo particular con un enlace por el cual van a poder ver nuestra opinión específica sobre esto y responderle todas las dudas que al respecto usted vamos un poco más allá Carlos la persona que tiene su creencia sea de uno sea de mil sea de un millón ¿qué le están ofreciendo? ¿qué le están diciendo? miren esto es lo que le estamos dando de oferta ellos están proponiendo cuatro maneras de supuestamente pago la más cercana sumarían cinco años desde el momento en que esta crisis se generó cinco años claro claro porque esto se generó en el dos mil diecinueve inexplicablemente inexplicablemente la sindicatura ha durado tres años y medio para esperar que se le haga los causantes y los accionistas una oferta de pago que por cierto el síndico no ha cumplido con presentar su alternativa es que ni siquiera consta cuál es el balance no se sabe cuál es el activo no se sabe cuál es el pasivo no hay balance simplemente dice el grupo carteras dice tener unas inversiones que son superiores a los pasivos o la buena frase que ha repetido durante doce informes el síndico diciendo no se ha recibido de los accionistas que sucede con los bonos en custodia en tres custodios en vez de tocar la puerta a los supuestos custodios exactamente entonces aquí también hay ciertas precisiones que como ustedes saben se lo hicimos al por escrito se recomendó al síndico que se leyera el escrito que le mandamos al tribunal y al banco central de Curazado que por cierto me preguntaron ¿por qué el banco central? el banco central pues funge también de eso que en Venezuela se conoce como la SUDEBAN como la superintendencia de las actividades de los bancos y es allí para que sepan de paso cómo están sus supervisados bueno es muy importante también en nuestra página y lo de los enlaces porque tuvimos una persona que nos dijo bueno ustedes siempre dicen que ponen los enlaces y no los ponen aquí sí quería advertir de que este video está puesto en varias plataformas si hay unas plataformas que sí permiten poner los enlaces otras que no menos mal que a la persona le dijimos mira aquí están los enlaces puedes descargarlo pero el día de ayer que estábamos poniendo el enlace de esta oferta de este prospecto resulta que ya estaba en el momento que grabamos no estaba en la página de Banebs hoy en día sí está luego revisamos y sí este Banebs es el liquidador el síndico así en su página busquen ahí está de todas maneras les vamos a dar el enlace de Banebs para que puedan descargarlo o está en inglés nosotros estamos trabajando con una traducción no oficial es decir que advertimos que a lo mejor alguna expresión no sea exactamente la que está en el original pero ayuda para que la gente lo pueda entender más o menos si hay puntos importantes porque llegamos al nudo de toda esta problemática que llegamos por vía indirecta por cuanto es el accionista el que presenta la cuestión y el síndico todavía no ha dado su visión del balance de liquidación háblanos un poquito entonces sobre en qué consistirían esos cuatro bueno lo comentamos en programas anteriores que hay varias vías y una que es la famosa propuesta de transferencia de los haberes de cada quien o de la creencia de cada quien contra el Orinoco ojo que esté debidamente reconocida por la sindicatura y que bueno se transferirían ese monto en cartera de inversión del BDO el banco del Orinoco transferiría al Boic Bank es decir Antigua Ibaruga es decir también otra otra institución otra parte otro era banco antes era banco hoy no se sabe qué es es Boic hasta que yo sepa es Boic hasta que allí mismo se plantea que se solicitaría que Boic pida a la autoridad le genere de nuevo las facultades para poder recibir y que le diga cuál es la situación actual de Boic si tiene alguna queja si tiene algún procedimiento algún detalle son detalles para ellos por ejemplo una auditoría una de las grandes firmas del mundo que hay más de 60 páginas y una comunicación de la autoridad hacia Vargas una vez que se analizó la auditoría por la autoridad le dice pues señores yo creo que no van a tener y cualquiera y cualquiera creería que Boic está funcionando digan a todas las personas que tienen cuentas en Boic desde cuando no he podido disponer ni de un dólar es un detalle nosotros lo llamaremos Boic lo llamaremos Boic Bank la segunda sería la constitución de un fondo fiduciario en particular llamar la atención porque este fondo fiduciario va a ser el aporte que hará el grupo cartera recuerden quién es el grupo cartera es decir es la sumatoria de BOD y de cartela de inversiones venezolanas que ambos BOD y cartela de inversiones son los accionistas del Orinoco es decir es el propio tinglado del Caribe que se suma a BOD Venezuela y que son propiedades de esta famosa cartera de inversiones venezolanas y que tiene por un man puesto el otro y que aparece Varga y aparece la señora Carelli todos son los mismos pero en definitiva hacen una oferta los que se quedaron encerrados en el banco allá en el Orinoco ¿qué sucede? ¿qué oferta? oferta es la creación de un fondo un fondo fiduciario compuesto con las acciones con las participaciones inclusive con los beneficios de un grupo de empresas del sector petrolero del sector de publicidad del sector de seguro del sector sanitario donde el grupo tiene también compañías que no son financieras es decir que ese grupo es un poco más grande pero por supuesto pero es que vamos a más y eso expresamente lo declaran que vamos a más hay un problema que se conoce como el es decir la debida diligencia es decir muéstrame quién son esas empresas muéstrame sus balances muéstrame su auditoría para yo decirte si yo me meto en un fondo fiduciario donde tú me vas a pagar porque eso si lo dejan claro el que me firme esto y acepte el fondo fiduciario me libere tu responsabilidad ¿cómo es eso? explícame es decir que a pesar de que no te hayan pagado que supuestamente te van a pagar en cinco años así tú lo liberas a estos accionistas a sus primos el motorizado todos quedan liberados y ahí hay que llamar la atención también porque el grupo cartera y volvemos el cuento de cartera de inversiones venezolanas y volvemos y volvemos a lo que es un grupo financiero calificado como tal por la autoridad venezolana y que dio lugar a la demanda nuestra en la sala constitucional que todavía la tienen encabezada esa demanda pudieran ellos intentar paralizarla alegando que el señor acreedor firmó por allá de que no me iba a hacer nada a mí es más sacaste lo de la demanda de aquí y la demanda de aquí y la de allá que tiene que ver cómo se afecta son los mismos no se excluyen entre sí vamos a me comentaste un poco que había visto algo del vero corporativo la parte del cariño eso lo vamos a hablar un poquito más adelante pero vamos a hablar de las otras dos posibilidades que tienes allí adicionalmente hay una tercera que es aquellos que tengan menos de 10.000 dólares esas personas que por cierto se está equiparando a ciertos fondos de protección de los depósitos del público general ellos le dan digamos una versión light de cómo solucionar el problema es decir mire usted le doy una participación en el fondo fiduciario que hablamos ahorita hace unos minutos y entonces a 360 días yo le recompro la participación es decir a los 3 años y medio este sale con 5 años y medio de temporalidad para cobrar pero cobrar ¿cómo? ojo no cobrar en efectivo allí porque ahí viene un proceso en el cual hay una cuenta de custodia en que ellos mismos lo hacen cuando haya el cruce de de papeles títulos y vamos a ver si va a disponer de esos recursos esas son particularidades que hay que tener muy en cuenta en esta ingeniería como llaman financiera yo lo llamo equilibrio financiero malabarismo artificio propuesta pues la mente es libre en esto hay que ser muy puntual usted en la opción que opte va a liberar de responsabilidad o pretenden ello liberarlo de toda la responsabilidad es el famoso artículo 9 ¿no? es el famoso artículo 9 hay que romper con toda esa historia que ha pasado y que estamos exportando como hablamos muy parecido ando yo viendo que estamos conociendo el nodus bang en Puerto Rico vamos a hablar claro aquí las cosas porque está bien de que sigan en Venezuela aprovechándose de la ingenuidad o poco conocimiento buena voluntad y la creencia de la gente que un supervisor les va a garantizar sus recursos a ver si rompemos esto para esto hay que trabajar todo en conjunto y por eso como siempre dices tú Roberto todos los abogados lo pueden llamar podemos intercambiar opiniones totalmente estamos cerrándolo a que seamos nosotros quienes únicamente tenemos una respuesta mira esto que está aquí es interesante porque dice Eastern Caribbean Supreme Court Fiat Justicia hágase justicia sabes que yo estoy bien interesado en el tema del levantamiento del vero corporativo así es y por eso es que lo hemos desarrollado en la demanda de Venezuela la jurisprudencia venezolana en la justicia de los Países Bajos también recordemos que hicimos también una sección que hablábamos de cómo hay decisiones en la Corte Suprema de Países Bajos allá en la Haya sobre levantamiento del vero corporativo así y resulta que en todas estas islas del Caribe del Este del Caribe tienes esta Corte sumamente interesante porque aquí vamos a decir se pueden leer los no los veo en los distintos países está St. Kitts St. Nevis está Granada está St. Lucia St. Lucia etcétera y Antigua y Barbuda también y tienen una aplicación sabes que yo también he estado una parte estudiando lo de justicia digital etcétera hay una aplicación de esta Corte y ves las sentencias y ves la jurisprudencia y búsqueda y sabes que conseguí unas sentencias sobre levantamiento del velo corporativo espectacular de verdad que es un trabajo sabroso este y además que contamos con la declaración expresa de Grupo Cartera que dice que son un grupo bueno son una unidad económica bueno está buena prueba de decir eso ellos ahí dice mira Anguil Antigua Dominica Granada Montserrat St. Kitts St. Vincent St. Lucía y territorio de las Islas esto es un tribunal ahí lo estoy leyendo lo que pasa que aquí está más no 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 estamos viendo lo que ustedes están viendo mira ya para ir cerrando que yo creo que las personas están muy muy interesadas con todo esto que está pasando eso es parte del procedimiento que la digamos la deudora o sus accionistas hagan una oferta si usted le dio poder a alguien pregúntele que opina esa oferta porque en el caso nuestro le vamos a preguntar a nuestros representados que opinan por eso que estamos preparando una pero una para qué ese poder que pedían bueno ese poder donde comienzan los primeros que tenemos bueno los mandatos los famosos mandatos que te pedían no eran tampoco mucho para que te pusieran el dinero en voy que sabemos que no era así era porque esta propuesta se va a someter a votación exactamente y esa votación tienes un quórum calificado en cuanto a haberes y personas es decir que ustedes lo estaban apabullando para que firmase un mandato que era para a lo mejor tomar una decisión no era devolverle el dinero sino para tomar una decisión que no necesariamente se adecua a sus mejores intereses es correcto a diferencia de y aquí si queremos ser nosotros asumir lo que estamos diciendo en el caso nuestro los contratos que hemos suscrito para prestación de servicios profesionales es para la recuperación y el ejercicio de los mejores derechos que usted tiene de hecho lo vamos a consultar cada uno entonces es así que estamos montando para que todas las personas nos consulten si usted nuevamente firmó un mandato a nombre de alguien búsquelo usted contrató los servicios de esa persona vean quién es tenemos el caso específico y no es que la tengamos agarrada pero si esto se va a ventilar en que una persona haciendo uso de un correo que no es institucional que es gmail.com que es información orinoco gmail.com teniendo información del banco se hicieron pasar como funcionario del banco cuando se hicieron es en el sentido de que cuando se declara la quiebra de una institución el control de las comunicaciones las asume el síndico el síndico es decir que usted no estaba hablando con nadie que representara la empresa en liquidación entonces por eso es importante los pueden revocar nos han escrito varias personas mire vamos a poner también el enlace para revocar esos mandatos y no tienen por qué darnos a nosotros ni enviarnos a nosotros se lo envían directo a Banebs el de el síndico y usted puede si ya está su lista allí en las creencias reconocidas puede perfectamente ir usted buscar otro abogado no tenemos por qué ser nosotros si sus abogados quieren comunicarse con nosotros perfecto hemos tenido varias bastantes discusiones de temas eminentemente jurídicos cómo abordar esto estamos en uno de los casos más importantes de la región en temas que bueno en el caso mío porque estoy un enamorado del levantamiento del velo corporativo y el derecho concursal que lo estamos metiendo aquí pero sumamente interesante si hace unos tantos años una situación como esta donde está en juego mil doscientos mil trescientos millones de dólares hubiese sonado mucho lo que pasa es que lamentablemente la sociedad venezolana se está acostumbrando a escándalos de cinco mil millones de dólares que se están llevando inclusive reservas operativas reservas establecidas por los bancos centrales de venezuela y lo ven como normal es decir a nivel de corrupción yo creo que entre ese medio claro pero la diferencia es que a lo mejor se los llevan que es del estado o de un organismo oficial pero aquí es dinero de gente que tienen se lo sacaron de su bolsillo ambas son extremadamente son graves pero aquí son gran cantidad de personas gente que sabemos que todos los ahorros de toda su vida que a lo mejor sea mucho sea bastante sea poquito eso es que eso son todos los esfuerzos de su vida es un punto de una discusión no tiene mayor relevancia porque por otro lado también se podrá decir por lo indirecto a los afectados del país pero no no hablemos de eso lo que lo que quiero significarle es que esos hechos son extremadamente condenables y hasta que no hayan sentencia firme ejemplarizante esta sociedad va por ese mismo camino y los niveles de corrupción tienen que ver mucho con los controles de cambio con los los niveles fiscales del del poder público y del poder económico y ahí se resume un poco la historia de los últimos 80 años 100 años hablas de sentencia firme hay una sentencia que estoy analizando no creo que esté firme todavía pero bien interesante y no la quería soltar aquí pero como lo dijiste y la gente va a estar pendiente resulta que han demandado conceptos laborales a BNC y a Víctor Vargas y la declararon que hay unidad también porque son laborales porque habría sustitución del patrono y estaríamos metiendo a BNC aquí que es un tercero de buena fe que siempre lo hemos dicho en la demanda pero vean la importancia de concebir lo que son los grupos el peso del grupo económico que es fundamental en otras economías será mucho peso ustedes pueden ver países europeos pueden ver Estados Unidos como es tratado eso porque decisiones en Estados Unidos aquí se ven con terror por eso muchos nunca van a Estados Unidos claro entonces ya hay bastantes este caso ya empieza a sonar Venezuela o el caso Venezuela el afer del banco del BOD en Curacao en Panamá ahorita en Antigua llegará a lo mejor a esta corte suprema del Caribe Oriental y por supuesto en la Haya también que tenemos la corte suprema de casación la que ya conoce casación de las causas en Curacao bueno estamos avanzando seguimos en esto y recuerden que nosotros estamos directamente comprometidos no queremos digamos hacer adelanto sino que vamos a darle la respuesta de esa oferta en un solo informe para que ustedes lo analicen nos pregunten estamos dirigiendo estoy conversando mejor dicho estoy tratando de transmitirle a quienes nosotros asistimos van a tener eso en muy corto plazo estamos avanzando con fuerza y esperando los resultados de la reunión de lo que vaya a ocurrir exactamente exactamente saludos hasta luego seguimos en contacto